hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy vamos a preparar esta tarta de yogur griego que está para chuparse los dedos comenzamos separamos cuatro claras de cuatro yemas y batimos las claras hasta conseguir el punto de nieve perfecto ya lo tenemos lo reservamos y a las cuatro yemas le añadimos 100 gramos de azúcar y lo batimos hasta que se integran completamente le añadimos 350 gramos de yogur griego 40 gramos de maicena y 5 gramos de levadura los mezclamos con las varillas apagadas para no levantar tanto polvo y después le damos caña ahora está todo bien integrado añadimos las claras montadas ponemos la mitad y lo mezclamos añadimos el resto lo mezclamos de nuevo y ya la tenemos lista la vertimos en un molde de 22 centímetros de diámetro previamente forrado con papel de horno sacamos el resto porque aquí no se tira nada y lo llevamos al horno previamente calentado a 170 grados durante 60 minutos pasado el tiempo la sacamos del horno o qué olor que abre el apetito la dejamos enfriar y la desmoldamos mire 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 qué pinta es una maravilla la ponemos un plato y ahora os voy a mostrar cómo queda por dentro mire 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 qué corte tan limpio y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarla oh qué textura qué sabor es una delicia si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao